bueno ahora estoy con las fotos de fernando de la sesión 2 de LUVA luz natural, arrancamos, primeras fotos bueno, uy vos venís con una carga preexistente porque hiciste fotos buenas en la primera sesión, bueno mi querido morfeo esta está bien compuesta, pero tenés un tema acá con suavizado de la piel, con que editas Lightroom 5.5 suavizado de la piel, cuando uno usa, te aclaro que la postproducción no me interesa en lo más mínimo, o sea me gusta porque puedo ver la estética de cada uno, pero no es lo que para mí hace a la foto, porque me das el rol y la retoco yo y ya está, o sea no es el objetivo de estos comentarios, pero ya que estamos, lo que sucede acá es un tema de suavizado de la piel, que cuando uno lo hace con el Lightroom, el Lightroom no tiene la posibilidad de manejar la textura y el color y la luminosidad de la piel de forma separada, entonces cuando uno suaviza la piel con Lightroom se mezcla todo, desaparece la textura, se difunden un poco los tonos de la piel, con lo cual desaparece un poco el juego de luces y sombras, y eso es lo que normalmente decimos este efecto plastificado, y en realidad hay que trabajar, es bastante más complejo, creo que no hay nada muy complejo, es cuestión de aprender la técnica y usarla, pero hay un método un poco más complejo, sí que es trabajar la textura y separarla completamente de lo que es la luminosidad y el color, pero bueno hay que hacerlo con Photoshop, después dentro de esta foto que está muy bien encuadrada, la otra cosa que sucedió es esto, tenés que ver esto antes de fotografiar, como el sol está arriba, está prolijo acá, pero fíjate que el quemado lo que hace es comerse parte del brazo, entonces te queda el brazo medio raro, hace como una curva extraña, porque bueno nos falta un pedazo, si acá hubiese un poco más de sombra, quizás girándola a ella, o quizás no levantando el brazo, tenés una foto mejor compuesta, después ya hilando muy fino, aparece la escollera acá, que habría que removerla con bastante cuidado con el Photoshop, y quizás en esta foto yo sería, inclusive está más drástico y sacaría el muelle, porque es una línea que me doy cuenta que hay un horizonte, si me doy cuenta que hay un muelle, pero no necesariamente el muelle queda asociado con ella, si no tengo una interrelación en lo que es el sujeto primario con el sujeto secundario, que por supuesto me gustaría que exista, me gustaría tenerla, pero prolija igual la foto, bien, me gusta esto, es simple, si, arena, agua, nadie se da cuenta del lugar donde estamos, esa es la síntesis de la foto, está bien quemada, no sé si el enfoque lo tenés en la cara, me parece que hay más definición acá, fíjate, justamente acá, en la etapa del cierre del pantalón, fíjate cómo se nota el pespunte, con mucha definición, y acá no lo ves, a veces en estas fotos, que obviamente sacaste con, a ver, distancia focal 55, pero que sacaste con, estaba mirando el defragma y todo eso, que sacaste, digamos, a una determinada distancia, y donde vos tenés la cabeza puesta en el extremo del rectángulo, en esta foto yo lo que suelo hacer generalmente, cuando el movimiento es tan grande, porque yo tengo que tomar el foco acá, si, frontal, o sea, en alguno de los dos ojos, supongamos que uso este, si, tomo el foco acá, pero después tengo que mover mucho la cámara hacia abajo, para poder hacer el cuerpo entero, al mover tanto la cámara hacia abajo, lo que pasa es que el plano focal, que sería el plano del sensor, cambia su distancia, real, no aparente, con respecto al punto de enfoque, no sé si se entiende, porque estoy hablando en japonés, pero digamos, si yo dejo la cámara en un trípode, y hago este encuadre, y el punto de enfoque está en el medio, y enfoque ahí, y disparo, eso va a salir enfocado, no cabe la menor duda, pero si yo enfoco acá, y después inclinó la cámara hacia arriba, qué va a pasar, que la distancia que hay con respecto a este punto, que sería 90 grados con respecto al plano focal, acá no va a estar a 90 grados, acá va a estar ya mucho más angulado, o sea, es como la hipotenusa del triángulo, la distancia es mayor, y se suaviza el foco, entonces, en esos casos, a mí me pasa, cuando trabajo, con cámaras de muchos megapíxeles, muchos megapíxeles, me estoy refiriendo, a 36, 39, 40 y pico de megapíxeles, que tengo que hacer el encuadre primero, y después, desbloquear el punto de enfoque, y moverlo, al punto que esté más cerca, de donde yo voy a enfocar, para minimizar, el movimiento de la cámara en el encuadre, y la verdad que es notorio, cuanto más megapíxeles tenés, más un sensor grande, sobre todo, más posibilidades de que el foco quede suave, si varias mucho la distancia, desde el punto donde enfocaste, a la posición como queda la cámara en el momento de disparo, bueno, nada, voy a largar la explicación, la otra, definitivamente, esta tiene mejor enfoque, pero la otra es más linda, no sé, es más directa, hay una mirada a cámara, se ve bárbaro, queda muy bien la ropa, está el tercio, no sé, muy simple, y acá quedó como una pose un poco más armada, la otra parece una pose más natural, bueno, a mí las poses armadas mucho no me gustan, pero es lo que hacen los modelos, sobre todo si uno no le pide nada en particular, pero es un punto de vista muy personal, las dos están bien, técnicamente, esta me encanta, me encanta, foto espectacular, acá con que sacaste, 50 milímetros, 1,250, 1.4, claro, ahí está, qué les parece, hablo en plural porque la van a ver todos, espectacular, el sello de agua, yo te sugeriría, me gusta el logo, más chico, sí, y acá, siempre en el lugar, digamos, que no esté el sujeto, es una cosa importante para que no se quede puesto siempre en el mismo lugar, me encanta, excelente foto, Fernando, realmente espectacular, precioso el desenfoque, la proximidad que te da el lente de 50 milímetros, aclaremos para los demás que están mirando este vídeo, que esto es una cámara full frame, o sea que son 50 milímetros reales, y nada, te da la sensación de estar ahí, no hay sensación de teleobjetivo, no hay compresión en la imagen, y nada, tenés un desenfoque que me hace ir acá y quedarme acá, y está espectacularmente usado el lugar, la expresión, todo, vamos a ver la foto, bien, foto de book, linda, prolija, bien los colores, un poco más abajo el mentón, un toque, si, podés jugar con esa expresión, así como, a ver, el mentón para arriba es como más saltanero, más soberbia, más segura, más, no sé, más power, más personalidad, pero bueno, el costo que nos trae, es que si no jugamos bien con el pelo, se nos ve mucho el cuello, y a veces el cuello tuvo un volumen, que no queda bien, pero acá quedó buenísimo, acá lo que sacaste, también 50, y sacaste en 4,5, bien, perfecto, no tenía sentido acá usar un diafragma más abierto, porque el fondo está pegado a ella, y te quedó muy bien el fondo, excelente, por ahora vení sosteniendo, con flash, ok, está bien que esté centrada, no sé por qué digo, está bien que esté centrada, pero quedó como balanceado el fondo, este, como que las flores, esta es mucho más grande, y acá hay un par, y quedó como, no tan inestable, el rectángulo, para mí estas son fotos, que normalmente las hago, no centradas, o verticales, pero, me parece que con este fondo tan lindo, tan interesante, antes que alguien le ponga un grafiti encima, este, había que usarlo, y se tiene que ver, y tiene que haber espacio alrededor del sujeto, está perfecto, el corte, si, un headshot impecable, miren ese fotógrafo que les dije, creo que se los dije, si, se los dije, Peter Harley, H-U-R-L-E-Y, y, él tiene, en YouTube, inclusive tiene un tutorial, que está bueno, él hace mucho casting, muchas fotos de actores, que es, este, de actores, no necesariamente famosos, sino de actores que están, este, ingresando, si, por ahí, a la industria cinematográfica, y trabaja como trabajamos nosotros, trabaja con, un flash, mezclando la luz ambiente, y hace mucho, headshot, esto se llama headshot, si, o sea, hombros y cabeza, y el corte está, impecable, está muy bien, vamos, vamos para acá, bien, bien, también, bien usado el fondo, muy linda foto, excelente la expresión, Luba, da para esto, impecable, si, es para esto ella, esta expresión, si, no es ni para risa, ni sonrisa, ni nada cándido, para eso tenemos que tener una persona, mucho más histriónica, este, y ella es así, si, es una chica, así como, más seria, este, y, da perfecto, perfecto, las ramas esas, secas, para arriba, este, el encuadre cerrado, da perfecta la iluminación, resalta completamente del cuadro, y bueno, esto es como usar un lugar de porquería, a favor de una foto, muy linda, pobre, el lugar no es que sea una porquería, pero, nosotros, somos los que producimos eso, con todas estas basuras, y plásticos, y bueno, todos los dramas, de la contaminación, de la gran ciudad, pero que bueno, también juegan, a favor, si, es una foto, que tranquilamente cuento una historia, acá tenemos headshot puro, el estilo Harley, y, bueno, perdón, Harley, no es el único que hace headshot, no hay, cientos de fotógrafos, pero, pero si, es curioso, porque él se dedica exclusivamente, y, me encanta, en esta, en esta puesta, me gusta hacerla en exteriores, porque, tenemos ese contraluz directo, tamizado, imposible, imposible, no hay nada, si, pero, bastante, más exigente, en recursos técnicos, para poder hacerlo en un estudio, porque tendría que tener, el fondo traslúcido, tendría que tener, un, un sosbo gigantesco, este, para iluminar parejo, ese material traslúcido, y, este, y si lo puedo hacer con el sol, no, para que complicarme tanto la vida, y, el relleno, si, que me suaviza las sombras, de, o sea, las mantiene, pero quedan suavizadas, y queda este efecto de fumado, en los bordes, si, ese pequeño efecto de fumado, que, que queda, no sé, muy lindo, muy buena foto. Acá hay otra, cualquiera de las dos, cualquiera de las dos, acá trabajaste, a ver, F8, y con que velocidad, 125, parece ver acá, con un leve, que está bueno, no sé si, movimiento, desenfoque, 125, si, puede ser que ella se estuviera moviendo, y no te alcanzó, fíjate la definición que hay en el codo de la derecha, y como acá, se ve un poco, más borroso, este, y después, por supuesto, acá, podés jugar, con efectos de, de desenfoque, de still shift, de, de lo que sea, no, hay en software, vamos a ver, a ver, vamos a cerrar esto un segundo, cuál era, esta, si, no, 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 más arriba, ahí, ya que apareció esto, hay un plugin, alguien, ejecutar, en alguna parte, bueno, acá, obviamente, me está, cambiando el color, me está usando, no importa el color, vamos a, bueno, vamos a ponerlo, a ver, este, un color, un efecto film, no sé, hay que buscar, porque hay tantos, cualquiera, no quiero parar tiempo con esto, este, supongamos que este, voy a bajar, un toquecito, el expo, como por ahí, y después tienes acá, una herramienta, de, bokeh, y acá abajo también, focus, acá figura como focus, sharpen, blur, y en el bokeh, bueno, ves, tenés todo tipo de, efectos de, enfoque y desenfoque, que si de repente, aplicas algo así, después puede jugar, con estos, controles, grano, bokeh, y acá tenés una serie de controles, donde podés, ves, jugar, podés aplicar, una máscara, hacer, la curvatura, no sé, girarlo, hacerlo, vamos a hacerlo marcado, hago esto, acá tenés para, usar este, distintos efectos, efectos, de cómo lo querés aplicar, bueno, no sé, tiene un montón de, de cosas para, experimentar, es una herramienta, bastante, lúdica, obviamente, aplicar, aplicas, y, al aplicarlo, te lo voy a poner, en una, capa nueva, nueva, y, después, por supuesto, como esto es, un photoshop, yo puedo poner, una máscara, y, de la máscara, puedo empezar, a decir, este, bueno, voy a sacar, las mayúsculas, de acá, con un pincel, más suave, por ahí, es muy suave, ahí, este, voy a pintar, con un negro, y digo, bueno, a ver, este, por ahí, acá, es mucho, acá, quiero un poco, más de definición, en la cara, obviamente, no quiero, ningún desenfoque, el pelo, puedo recuperar, un poco, vamos a darle más intensidad, porque si no, esto me suena notar, y, jugas, después, tener un enfoque, como, raro, que haya, de repente, nitidez en un lugar, y no haya nitidez en otra, bueno, y vas trabajando, y te queda una foto, este, completamente distinta, no, este es el, el proceso, de, digamos, creativo, de la postproducción, si uno lo quisiera aplicar, bueno, vamos a estas, vengo medio lento, ok, lindo, lindo retrato, no, no sé si me gusta mucho, el pelo acá, pero bueno, acá, lo que queríamos usar, era la técnica, esto es una, un esquema de iluminación, este, muy sencillo, la magia, es el softbox, que da esta luz, tan, tan linda, envolvente, un encuadre, de media cara, y, un fondo reducido a negro, este, gracias a la, su exposición, igual acá se llega, se llega a ver algo, pero obviamente es muy fácil, eso, reducirlo a nada, no, a negro, este, muy linda, las dos, las dos están muy buenas, si, en post, le sacaría esto, sabes, esto, que se llega a ver apenas, de la reja, este, lo sacaría, es una pavada, hacerlo, este, y, bueno, te quedan, dos retrasos espectaculares, y si vos mostrás esta foto, de un modo te va a decir, ah, es una foto en estudio, con fondo negro, o esta, acá, ah, qué lindo retrato, con fondo negro, me gusta, está muy bueno, si, no, no, está hecho en la calle, a las cuatro y media de la tarde, recursos, sesión 2, con flash, sin flash, me voy a reír, en el angular, no, está bien, pensé que había puesto, que había puesto la mía, este, buenísimo, que no me gusta esto, si, acá debería que tratar de, la fuga está buena, pero no me gusta esto, que se vea acá arriba, acá habría que tratar de eliminar, difícil, de eliminar eso, pero bueno, no es fácil, voy a probar primero, otra cosa, que no creo que funcione, pero bueno, el no, ya lo tenemos, no, es enorme, la foto, no hay RAM, no hay RAM, porque hay muchas cosas abiertas, al mismo tiempo, un poco más grande, no hay que destrucir, transformar, distorsionar, equivoque, ams, Gracias por ver el video. Por ahí, después hay que meterse acá adentro, no lo voy a hacer este ahora porque excede el sentido de lo que estamos haciendo y habría que, con mucho cuidado y cariño, empezar a recomponer la imagen. Cariño, sin tanto tampoco, porque es un fondo muy complejo, pero sigo ampliando siempre en el lugar más próximo. Gracias. 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 Esos clics que escuchan son los amplios que estoy tomando de los lugares que elijo para estén lejos. vamos a ponerlo adentro. vamos a meterme acá adentro. vamos a ponerlo por ahí. y acá quedaron unas líneas que son las selecciones que yo hice, que también habría hay que tratar de pasarle por arriba para que no te queden tan marcadas, continuas un poco la forma de la flor, si sabes de pintura mejor, como es un fondo complejo, obviamente si esto fuera un fondo simétrico de arquitectura sería un lío hacer esto, pero acá no pasa nada y más o menos por ahí, acá no quedó nada, acá queda un poco la línea, vamos a borronearla un toque, darle otra forma que no sea tan marcada, porque además la selección al ser dura tiene un borde muy marcado que se puede suavizar, al momento de hacerla, yo no lo hice por un tema de velocidad, más o menos por ahí, esta línea por ahí no me gusta mucho, no sé si es de una selección, pero ya que estamos, la sacamos, ahí está, y ya que estamos la guardamos, y la guardamos en tu carpeta, así, si querés te la bajas, vamos a guardar como jpg y la vamos a guardar acá como ps photoshop, ok, ahí está, foto 1, donde queda muy bien el gran angular, a ver con que sacaste, perdón, 15 milímetros, bueno, super gran angular, lo que hace el gran angular es esto, no, esta gran deformación, y bueno, tenemos esta foto, o esta foto, con cual me quedo, con esto, sacaría después este borde blanco, y copiaría esta textura, acá, y bueno, nada, queda una foto sumamente interesante, muy linda, y me gusta más que esto, ¿cuánto tardamos? 10 minutos, bueno, el gran angular, está bueno, me gusta, me gusta, me gusta, obviamente que se recontranota el angular, mirá la curvatura, 15 milímetros, este, pero bueno, el angular cuanto, digamos, este, cuanto más lejos pongo el sujeto, menos de forma, no, no, y acá, está buenísimo lo que hayas hecho esto, porque, es la forma de ver que, lo que respetamos, la distancia focal, las lentes de retrato, etc, 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 por supuesto que, que cumplen una función muy notoria, pero esto también está bueno, ¿sí?, jugar con esto, y mostrar todo un lugar mucho más abierto, da otro efecto, si es otra, otra foto, no sé, no sé si pondría esta columna, porque es demasiado curva, pero bueno, esta también quedó curva, no, no hay mucha alternativa, pero, bien, me gustó, y, bien que hayas puesto, por supuesto, el sujeto en el centro, que es donde menos deforma el lente, ¿no?, angular, sin flash, con flash, esta, no sé, está, apareció colgada acá, ah, ok, porque es un backstage, bueno, acá está, ven como hacer una muy linda foto, este, con un lente de 50 milímetros, y 1.4 en una cámara full frame, y, es un retrato, sumamente agradable, no tenemos que tener este, una modelo, la técnica, bien aplicada, hace que hagamos fotos buenas, de nuestros amigos, familiares, y de quienes, tengamos la oportunidad de, fotografiar, y ahora vamos a las, favoritas, me, puede ser, a mí me gustan más las otras, este, pero es una decisión, completamente personal, todas, las que hiciste acá, están muy bien expuestas, si, me encanta, buenísimo, no parece lugar, parece otro modelo, excelente foto, muy buena, acá sacaste con 1.4, si, yo quise probar, queda lindo, o sea, el desenfoque, es espectacular, pero, me gustan más las, las otras, las que hiciste con, con el diafragma, más cerrado, este, porque, está muy cerca al fondo, entonces, el fondo es tan interesante, en este caso, que, por ahí no tiene mucho sentido, desenfocarlo, no sé, si, yo lo veo esta foto, te digo, uy, que buena foto, está bárbaro, pero, como veo acá, acá, este, la flor, nítida, y estas, están borrosas, es como que, esta, me, esta, me pide, que estas, se vean, también, no, y, es un, es una foto, donde, digamos, de los tres elementos, que tenemos, que son, la textura, no, este, o sea, el enfoque, la luz, y el contraste cromático, estamos, sacrificando, no en esta, en las anteriores, estamos, sacrificando, el tema, el tema de la textura, porque, al pegar, al sujeto, contra el fondo, todo, va a quedar, nítido, pero, si, estamos, conservando, el contraste, y, bueno, usamos, ese, elemento, no, no, siempre, hay que, usar, los tres, esta, es, muy, ella, la, veo, mucho, a ella, me, encanta, como, le gusta, a todo el mundo, el desenfoque, pero, me, gusta, más, las, inclusive, la, del gran angular, retocada, y, después de ver, la, de blanco y negro, esta, es, ganadora, eh, está bien, la foto, eh, ojo, perdón, está, perfecta, está, bien, compuesta, está, bien, el enfoque, pero, mmm, no sé, la forma, acá, me quedo, viste, como, medio, el cuerpo, no, 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 tan, no, tan, tan, agraciado, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, hay algo, técnicamente, no te puedo decir, nada, porque, está, perfecta, la foto, este, pero, pero, hay algo, con la pose de ella, quizás, la dirección de la modelo, me gusta mucho, como, quedó esta madera, acá, quedó, muy bien, pero, bueno, nada, cosas, eso, cosas que a uno le pasan, esto, me encanta, lo, lo que suele pasar, es que yo soy, una persona, más, de encuadres abiertos, eh, me gustan más, las fotos, con, con, digamos, con el encuadre, en exteriores, obviamente, donde se ve el lugar, y, mmm, cuando hago fotos, con, fondo blanco, fondo negro, o, una textura, muy particular, no sé, por ahí, este sábado, podemos usar, una pared de cemento, que hay ahí, este, ahí, por ahí, si, voy, más cerrado, porque, en el fondo, no hay nada interesante, pero, bueno, estoy en un lugar, interesante, como, este, con, 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 todas, esta, esta, toda esta información, este, quiero, estas fotos, y, si vos, me decís, que foto, te gusta más, esta, o, esta, esta, es, estilo de vida, si, esto es, este, soy el dueño, de una, marca, de ropa, o, de inventaria, y, la gente, que compra, mi ropa, es así, si, se mete, en cualquier, lado, este, no, 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 sé, tantas, cosas, podríamos decir, no, de, 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 esta persona, y, porque, está, en este lugar, con, 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 esta, sensación, de seguridad, que tiene, este, este, bueno, esto es, estilo de vida, esto, es, lo que, transmite, mi marca, esto, es, eh, el, tipo, subido, arriba, de una moto, chopper, en, 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 una, ruta, con, los cactus, de Catamarca, este, atrás, este, y, es, una, foto, de campaña, de, de, moda, de una marca, y, que se llama, Morfeo, y, y, lo que vos, estás, transmitiendo, transmitiendo, es, que, tu, tu, estilo de vida, o, tus clientes, andan en moto, andan en esos lugares, son, no sé, tipos, este, que, le gusta la aventura, etcétera, 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 cuando vos mostrás, esta foto, lo que mostrás, es, un, acá, esta, una, es, estilo de vida, lo que, estás mostrando, es, simplemente, la ropa, si, y, la dirección, del modelo, tiene que ser, muchísimo, más prolija, y, la ropa, tiene que estar, perfecta, porque, nadie, va, a, tomar, esto, como, otra cosa, que, no sea, un fondo, esto, es, un fondo, esto, no, esto, es, un lugar, si, entonces, son, dos formas, de, encargar, la foto, a mí, me gusta, mucho, más, la fotografía, editorial, este, y, que, el sujeto, esté, metido, en un lugar, si, me parece, que, son, fotos, más, potentes, que, cuentan, una historia, pero, por supuesto, muchas veces, hay, que hacer, esto, o, hay, que hacer, esto, y, bueno, es, una foto, muy, linda, este, pero, bueno, hay, que, hay, que hacer, de todo, a mí, me gustan, los, cuadras, abiertos, me gusta, esto, si, esto, por ejemplo, no es, tan, abierto, al encuadre, pero, es, nuevamente, una foto, estilo, de vida, una chica, este, no sé, agreste, que, vive, en, 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 un lugar, polucionado, este, no sé, todo, lo que, podría, cada uno, imaginarse, sobre, esta, naturaleza, que, tenemos, atrás, y, ella, metida, dentro, de, de, ese, lugar, y, esto, por supuesto, es, una foto, de, eh, 100%, expresión, acá, vemos, a la persona, si, acá, cuando, me toca, sacarle, la foto, a, Ricardo Darín, este, y, me gusta, hacer, esto, si, también, lo podría, poner, abajo, de la escollera, pero, me gusta, hacer, esto, porque, 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 es, una persona, este, que, 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 estamos, buscando, la cara, la expresión, 100%, eso, es, un headshot, si, son, distintos, distintas, formas, de hacer, cosas, eh, bien, Fernando, muy buenas fotos, che, muy buenas,